La apertura de la fecha estuvo a cargo de Junior que recibió a millonarios en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El partido pintaba como un lindo encuentro, sin embargo todo se desbarajustó en la visita cuando se lesionó Freddy Guarín sobre los 17 minutos del primer tiempo y el director técnico Alberto Gamero tuvo que hacer algunas modificaciones. Además, en la segunda parte, Ricardo El Caballo Márquez también saldría lesionado en el conjunto bogotano. Fabián Biafara sobre los 43 del primer tiempo y Edwin Cetré sobre los minutos de adición del segundo pondrían a ganar al cuadro tiburón dos goles por cero, que se quedó con los tres puntos y regresó a la victoria en su estadio. El día miércoles, América de Cali y Envigado se enfrentaron en el Olímpico Pascual Guerrero. Pese a que hubo algunas oportunidades en el América y unas cuantas en el Envigado para abrir el marcador, ninguno de los dos se hizo daño y Joel Graterol terminó siendo una de las figuras del partido. 0x0 terminó el partido en Cali. Águilas Doradas y Equidad se enfrentaron en el Alberto Grisales. El elenco bogotano inició ganando con gol de John García a los 23 y a los 39, Walmer Pacheco marcaría uno de los golazos de la liga. Sobre los 44, el elenco local podría descontar sobre Oscar Niño. En el segundo tiempo, las emociones bajaron y el partido terminó dos goles por uno a favor de la visita. Sobre las 6 de la tarde, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional se verían las caras en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. En un auténtico partidazo, el elenco Leopardo, que además estaba estrenando un nuevo técnico Luis Fernando Suárez, con goles de Michel Acosta al 36, Brian Fernández a los 42 y Alejandro Quintana a los 75, se pudo imponer 3 goles por 2 sobre el cuadro verdolaga. Harlan Barrera de doblete pudo descontar para los de Guimaraes. Y cerrando la jornada del día miércoles, Independiente Santa Fe recibió al Boyacá Chico en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Con una mejor cara en el primer tiempo que en el segundo, el rojo capitalino se impuso con anotaciones de Sherman Cárdenas a los 12 minutos y Jorge Luis Ramos a los 45. Sigue repuntando el León. Abriendo la jornada del día jueves, Once Caldas recibió al Deportivo Pasto. Un solitario gol de Hernán Pertús a los 16 bastó para que el cuadro volcánico se llevara los tres puntos de visita y agudizara el mal momento por el que pasa el blanco blanco de Manizales. Jaguares venció dos goles por cero al Deportivo Pereira con anotaciones de Pablo Rojas al minuto uno y Wilder Quizao al 31. Así también se alejó de la zona del descenso, sacándole varios puntos al Boyacá Chico. Más tarde llegaría la goleada de la jornada. 5 por cero le ganó Deportes Tolima a Alianza Petrolera. Anderson Plata en dos oportunidades, Hamilton Campas, Juan Fernando Caicedo y Juan Pablo Nieto serían los autores del show Pijao en Barranca Bermeja. Y para finalizar, en uno de los partidos más atractivos de la fecha, Independiente Medellín y Deportivo Cali empataron uno por uno. El elenco azucarero, que fue ligeramente superior, con gol de Jorge Enrique Arias a los 63, inició ganando. Sin embargo, Agustín Buletich, que está finito con el gol, empató para el cuadro poderoso. Repasamos ahora la tabla de posiciones y los partidos que nos deparan para la fecha número 10 de la Liga Bet Play de Mayor. El líder sigue siendo el Deportivo Cali con 21 puntos. El segundo es el Deportes Tolima con 17, los mismos que Independiente Santa Fe que es tercero. El cuarto es Junior con 16, quinto y sexto, Equidad e Independiente Medellín los dos con 15, séptimo y octavo, Atlético Nacional y Jaguares con 14 puntos. El noveno es Millonarios, que salió de los ocho en esta fecha con 13 unidades. Décimo, Atlético Bucaramanga con 11, 11 de la tabla es el Deportivo Pasto con 10 puntos. Décimo segundo, América de Cali con 8, los mismos que Envigado que está de 13, 14 y 15, Patriotas y Águilas Doradas, ambos con 7 puntos. El 16 de la tabla es el Once Caldas con 6 unidades. Décimo séptimo, Boyacá Chico con 4, décimo octavo, Deportivo Pereira con 3, los mismos que el Alianza Petrolera que es 19 de la tabla. La jornada número 10 de la Liga Bet Play de Mayor iniciará el día de mañana sábado con el partido entre la Equidad y Boyacá Chico a partir de las 5 y 30 de la tarde. Patriotas Boyacá recibirá al Junior en Tunja a las 8 de la noche. Ya el día domingo, Envigado e Independiente Medellín se verán las caras en el Polideportivo Sur a partir de las 2 de la tarde. Deportes Tolima y Águilas Doradas se enfrentarán a las 4, a las 6.05 Pasto y América y a las 8 y 10 de la noche Deportivo Cali estará recibiendo a Independiente Santa Fe. Ya el día lunes, Deportivo Pereira jugará el Clásico ante el Once Caldas a partir de las 6 de la tarde y Millonarios recibirá en el Campín a Jaguares a las 8 de la noche. La fecha la cerrarán Atlético Nacional y Alianza Petrolera el día martes se enfrentarán a partir de las 8 de la noche.